como podemos ver hoy es un maravilloso día para realizar un fenomenal vídeo así que los invito a todos el día de hoy como ya vieron a visitar uno de los parques más bonitos que he visto en la ciudad de moco marisquipar buenos días mis amigos espero estén bien en el día de hoy como vieron en el título del vídeo vamos a conocer el otoño en rusia para los que no me conocen me presento mi nombre es jordiel ávila continuamos con el vídeo el día de hoy es un día que está particularmente fresco hay una temperatura aproximada de 12 grados y una sensación térmica de 10 grados eso fue hace aproximadamente 15 minutos antes de salir de la casa y estaba un poco nublado en aquel momento pero en este momento como pueden apreciar ya salió un poco de sol y entonces decidí ir a un parque para ver lo maravilloso que tiene esta temporada de otoño aquí en rusia que es como conocida como la temporada dorada donde todas las hojas de los árboles caen al suelo y se ve prácticamente amarillo completamente en lo particular les puedo comentar que no es mi temporada apreciada preferida porque me he dado cuenta que en algunas ocasiones hay temperaturas de 10 grados al medio día 12 del día hay una temperatura de 20 grados y quizás por la tarde llueve y particularmente no me gusta esta temporada del año por esa situación porque oscila demasiado pero por lo general es una temporada muy bonita algo que les puedo comentar en mi país yo soy cubano puedes observar cómo se caen las hojas pero es un eterno verano si hay frío se ve la primavera por lo general es un eterno verano y entonces aquí se ve más pronunciada a la hora de hacer el cambio de estación porque lo ves ves las cuatro estaciones y particularmente me han dicho que es rusia no es un país de cuatro estaciones es un país de seis estaciones algo que me llamó mucho la atención pero sobre eso vamos a hablar en otro vídeo estoy en este minuto en un parque que ya visité ya les realicé un vídeo por la parte de aquí arriba le voy a dejar la etiqueta por si quieren conocer todas las áreas que tiene este parque este parque es llamado mariski park es un área que tiene en su gran mayoría muchos bosques al frente hay parte de lo que es como decirlo propiamente un barrio de moscú y por lo general es un parque bien bonito donde las personas visitan y están en familias compartiendo entonces decidí que fuera a este parque donde quería mostrarle cómo era o cómo es un otoño en rusia si me preguntarás que si esta es una de las mejores temporadas para viajar en mi opinión particular te dijera que no pero lo puedes tomar a consideración y todo conlleva a que hay mucho cambio en el clima pero podría podría ser una temporada ideal para ir salir de viajes de vacaciones conocemos q también te vas a encontrar con lo maravilloso del cambio climático del cambio de esta estación que es una de las más bonitas aquí conocida como la temporada dorada les voy a realizar una vista panorámica para que vean qué bonito se ve que bien se ve todo aquí aún no se encuentra particularmente amarillo estamos en septiembre 21 de septiembre hoy y aún no llega el mes propio de la temporada otoño que es octubre pero si se puede observar el cambio en esta instalación también hay una pista de patinaje que la podemos observar aquí y contarás con un profesor que te podrá enseñar a patinar de manera gratis ahora nos vamos a dirigir allá que pasa un río particularmente no sé cómo es el nombre me parece que es el río moscú pero no tengo conocimiento propio de eso y entonces vamos a ver qué tal se ve el otoño los árboles en aquella área una de las razones que considero que en esta temporada del año no es la ideal para viajar es porque en esta temporada la mayoría de las personas o la gran mayoría tienen síntomas de gripe síntomas de afecciones respiratorias y entonces sería quizás un poco complicado a veces tú viajas no tenemos la posibilidad de viajar a algún país y te enfrentas a otro clima que no estás adaptado y también puede ser recurrente adquirir una una enfermedad respiratoria pero si deseas viajar en esta temporada no está mal es preferible viajar ahora que no tener que viajar por ejemplo en noviembre que te puedes encontrar con temperaturas incluso hasta de menos 20 grados y eso sí sería bastante creo bastante complicado pero bueno también vas a disfrutar de la nieve vas a disfrutar de un buen frío de frío de que no eres capaz de imaginarte que existe lo vas a vivir lo vas a vivir aquí en rusia allá al final podemos ver el río y aquí podemos ver ya lo maravilloso del otoño donde se ve alguna vegetación verde pero ya se pronuncia bastante el color dorado dorado amarillo y allá podemos ver que está la ciudad no se encuentra muy lejos cerca pasa una avenida donde agarras un bus y entonces te puede dejar bastante cerca del parque y ya no puedes caminar a pie no es tan lejos así que te invito a que visites este maravilloso parque en moscú estas escaleras de madera parecen débiles pero no están bastante fuerte y continuamos el recorrido a llegar hasta donde se encuentra el río o el lago todavía no estoy muy claro en eso pero lo vamos a ver en breve segundo estoy completamente sorprendido mis amigos quiero que ustedes disfruten de esta maravillosa vista este en esta a este lugar nunca había venido pero créeme que estoy súper sorprendido es muy bonito pero sin alargar tanto sin vamos a verlo vamos a verlo y ustedes déjenme la opinión en el comentario y a los que no les he dicho que se suscriban hasta este minuto en el canal no es algo que me gusta decir pero creo que es necesario les voy a mostrar qué bonito qué maravilloso está este lugar no voy a crear tensiones veanlo ustedes mismos miren aquí estoy prácticamente arriba del agua se puede ver la vegetación como está al final el amarillo es más pronunciado vaya me encanta me encantó esta vista si quieren tener más fotos sobre esto pueden seguirme en mi cuenta de instagram arroba o tiel avilán se lo voy a dejar escrito para que sepan cómo llegar y los voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo a los amantes de la naturaleza como yo creo que esta es una temporada que es linda para disfrutar en familia con los seres queridos y hablando de eso quiero mandarle un saludo a todos los familiares de mis suscriptores así como mis familiares espero que tengan un maravilloso día y como siempre les comento sin más nada que decirle nos vemos en la próxima chao